Todo va en el trabajo que hacemos nosotros para la contención, para la inclusión social. En este centro, con el jardín maternal y el centro educativo, va a funcionar cerca de 250 chicos. Bueno, es muy importante para la contención, pero fundamentalmente nosotros estamos muy alegres porque hemos hecho un lugar realmente con mucha dignidad, donde los chicos van a disfrutar. Creo que tenemos que hacer cosas que seamos capaces de traer a nuestros hijos, a nuestros nietos. Nosotros encontramos mucho la infraestructura, el trabajo para la contención social, muy deteriorada en San Fernando. En el patio este que tenemos tan hermoso ahora, había cerca de 200 palomas, todo roto. Los chicos con un olor a cloacas bárbaras, los chicos del jardín maternal encerrados. La remodelación fue total, es decir, este fue una plaza abierta, seca, donde van a jugar tanto los chicos del centro educativo, que se hizo a nuevo todas las aulas, la cocina, la dirección. Y el centro, el jardín maternal que funciona arriba, se remodeló completamente, se hicieron cosas elementales como son las salidas de emergencia. A uno lo llena de alegría porque hoy lo estamos viendo, la felicidad siempre de ellos a uno le da mucha más fuerza para seguir con este tipo de políticas en cuanto a la integración, ¿no? Cuando el papá, la mamá, tiene que ir a trabajar y no tiene donde dejarlo con los problemas que todos conocemos, que hay en la calle, de la droga, de que los chicos pasen mucho tiempo. Bueno, tanto los polideportivos como estos CEIN, como la SUDI, es muy importante porque ya alejamos a los chicos de la calle y significa que en un futuro estos chicos van a tener muchos más elementos para poder realizar su vida, para poder tener su familia propia y así que bueno, es una alegría enorme. La verdad estoy fascinada y más que agradecida y feliz por los chicos, que sigan haciendo cosas lindas en San Fernando. Las instalaciones, una maravilla, una maravilla, todo adentro muy ambientado como para los chicos. Me parece bárbaro todo lo que están haciendo para las mamás que necesitamos trabajar. Muy contenta, quedó hermoso. Feliz por mis hijos, lo van a disfrutar y la verdad que nuevo, quedó nuevo. Parece que entrás a otro lugar. Es lindo para los nenes, sí. Acá me gustan mucho autos, juegos, toganes, los cositos para girar, la escuelita y también es un jardín. Dibujamos, pintamos, hacemos muñequitos. Y beneficia a 250 familias, es decir que 250 chicos porque van 100 chicos al jardín maternal y para el centro educativo, entre mañana y tarde vamos a tener cerca de 150 alumnos. Los van a disfrutar los chicos y para nosotros es como si estuviéramos disfrutándolo nosotros.